En los últimos tiempos aquí en Pehuencó se han dado varios hechos delictivos y sobre todo cuando finalizó la temporada estival. Más de 30 bombas de agua desaparecieron de muchas viviendas, además de otros elementos. Por eso, desde la sociedad de fomento se convocó a los vecinos, a las autoridades policiales, al delegado municipal para reunirse y tratar de encontrar una solución. ¿Cuál es el sentido de andar pidiendo documentos a gente que no reúne perfil? A todo el mundo está bien, si para todo el mundo está bien. No es que pare al que reta un perfil determinado. El tema de parar los vehículos no depende de una aportación de rostro. Hemos detenido en distintos operativos vehículos donde se constata faltante de papeles o que poseen algún pedido de secuestro. Lo que yo quería saber es qué diferencia tenemos en que Pehuencó tengo un destacamento y tengo una comisaría. Yo creo que al tener una comisaría podría tener más móviles, la provincia tendría que dar más móviles y más gente. Es un tema medio complejo. No se puede pasar de categoría sin motivo fundado. Los procesos de delincuencia y demás son extremadamente dinámicos como cualquier otro proceso social. Hay que llevar un registro de las cosas para ir viendo los perfiles de eso que está ocurriendo. Me parece que subestimamos un poco los beneficios que puede tener una prevención. O sea, empezar esto donde empieza. Me parece que ahí nos ahorraríamos todos de mucho malestar, mucho dinero, muchos robos, muchas cosas. De pronto hay gente que viene de afuera y comete delitos y se van porque de noche en invierno es un páramo. Hay que recorrer lo que sería caminar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y no se cruza a nadie. Pero bueno, a mí como residente hay otros temas que me preocupan y en demasía como es el de la droga. O sea, acá Poconco existe, son dos calles principales. La San Martín, que si vos venís de noche ves que está iluminada y Labrón. Pero después de San Martín para el lado Punta Mingo no existe Poconco porque tenés iluminaria a cada 100 metros. Muchas casas desocupadas. Y el sector más robado es ese. Claro, claro. O sea, lamentablemente el tema de iluminación acá es fundamental. Es un poquito de todo, pero principalmente es compromiso. Compromiso de la comunidad, de los que viven y de los que no viven. El hablar, el no tener miedo y el apoyar a la policía cuando sea necesario. Y si hay algo que se equivocan, como todos, porque somos todos personas. Y bueno, ir y decírselos a ellos mismos y ver cómo se puede cambiar la situación. Cuando yo actué en el momento que fui a hacer la denuncia nunca pensé que era para decir, bueno, o sea, lo tomé como algo normal. A uno lo roban, ¿qué es lo que hace la denuncia? Y bueno, por lo que estamos viendo, no todos se ve que hacen la denuncia. Entonces, bueno, me parece que pasa por ahí. Verdaderamente, muchas veces el vecino, ya sea porque ir a hacer la denuncia es un trabajo adicional y no viene a eso, viene a descansar. O porque de alguna manera prefiere no hacerla, o porque le lleva mucho tiempo estar ahí y demás, no hace la denuncia, o porque tiene un seguro que más allá del disgusto le cubrió la pérdida económica. Entonces, no se hace la denuncia. Y la denuncia para mí es necesaria hacerla por una cuestión de solidaridad entre vecinos.